Yolanda Andrade desata controversia. ¿Acaso se está despidiendo de sus seguidores a través de un vídeo? Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota. Y es que la actriz y conductora Yolanda Andrade preocupó al millón de seguidores que tiene en instagram debido a que publicó un inquietante vídeo que fue interpretado por muchos como una despedida. ¿Por qué fue así? Recordemos que la salud de Yolanda Andrade ha dado mucho de que hablar en los últimos días debido a que sufrió un serio revés en su salud que de acuerdo con su amiga Inés Moreno la tiene postrada en la cama desde hace varios días debido a los intensos dolores que tiene en el ojo izquierdo. Recordemos que Yolanda a través de una entrevista en un encuentro con varios periodistas dijo no sentirse nada bien y por ello debió abandonar la entrevista. Su compañera y amiga Monserrado Oliver confirmó poco después que Yolanda tuvo una recaída por el aneurisma que le fue diagnosticado en el 2023. En medio de todo este contexto Yolanda Andrade reapareció en su cuenta oficial de instagram con un vídeo que lejos de resultar tranquilizador resultó incómodo para sus seguidores ya que muchos tuvieron la sensación de que ella se estaba despidiendo. En el breve reel que fue publicado hace unos días y que se viralizó la conductora se encontraba muy mal de salud se ve a Yolanda haciendo lo que parece ser una señal de adiós con las manos poco después pidió guardar silencio y le mandó un beso a la cámara. El mensaje con el que fue acompañada la grabación acabó por despertar especulaciones el cual decía lo siguiente mi amor y agradecimiento eternamente por lo que muchos de sus seguidores aseguraron que se estaba despidiendo. Ante esto Monserrado Oliver fue cuestionada sobre esta supuesta despedida y fiel a su estilo la conductora de Monse y Joe aseguró que regañaría Yolanda por asustar a la gente con ese tipo de vídeos asegurando me chocan sus vídeos y yo no sé por qué hace esas cosas no la he regañado pero ya que me recuerdan ahorita la voy a regañar nada que ver todo bien aseguró Monserrado sobre el estado de salud de su amiga Yolanda Andrade